Ahora sí tenemos la sexteta programada por acá, donde tenemos los Rods de Cincinnati a ganar, los Cuts a ganar, el equipo de los Cardenales de San Luis a menos de nueve carreras y media, Boston a menos de nueve y media, Tampa a ganar y los Diamondbacks de Arizona a ganar su compromiso esta noche. La cuarteta, Cincinnati a ganar, los Cachorros a ganar, los Cardenales a menos de nueve y media y Boston también a menos de nueve carreras y media. Seguimos con más, donde aparece ahora la tripleta para todos ustedes, donde tenemos los Cachorros a ganar, San Luis a menos y Boston a menos para hoy. El Super Palé, vamos a ver el palécito que tenemos programado, Tampa a ganar y los Diamondbacks a ganar, Tampa a Arizona a ganar su compromiso esta noche. El Super Directo, el que no se dobla hoy en los guruses de Pío Deportes, los Rods de Cincinnati y su gran lanzador, Trevor Bauer, para derrotar a los cerveceros de Milwaukee, es el Super Directo de esta noche. Entonces, la dama, los Atléticos de Oakland, Oakland, la dama de los guruses a ganar, los Atléticos de Oakland. Los gurus ponches, los tenemos por acá programados, donde está Lucas Giolito a menos de ocho ponches, Tyler Glassnow a menos de ocho ponches también y el señor Sat Garenky a más de cinco ponches. Ahí están los grandes favoritos para hoy, tanto en las opciones de juegos más y menos y también en las opciones de los ponches. Ya ustedes saben, para llevarse hoy un gran dinerito en los guruses de Pío Deportes. Ya por hoy, mañana nos encontramos con ustedes. Saben que mañana jueves de 4.30 a 5 de la tarde regresa el número uno en pronóstico, los guruses de Pío Deportes. Bye, bye. Nos chequeamos mañana. ¡Gracias!